Bueno, mis señores, el 2 de julio, de julio, se conocerá el fallo ya, el último fallo, la sentencia por parte de la Procuraduría General de la Nación a favor o en contra del renunciado alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero. Su gran amigo que lo conoció. Hoy habló Daniel Quintero desde Washington. Y dijo que ya esperaba que si lo condenaban, este país se estaba convirtiendo como Venezuela en una dictadura y que se iba a quedar allá esperando a ver, en caso de que lo inhabilitaran para participar como candidato a la presidencia en el año 2026, de él ir a hacer el requerimiento pertinente ante todas las IAS internacionales. ¿Qué es lo que pretende hoy la Procuraduría? La Procuraduría en su papel de parte, espero que eso no termine en un fallo que me saque de la política porque en este caso recurriré a los organismos internacionales. En este momento estoy en Washington precisamente atento a este fallo para tomar todas las decisiones que sean al respecto, que se tengan que dar al respecto. Pero entonces la Procuraduría General de la República, órgano administrativo y no penal, quiere sacar a uno de los candidatos a la presidencia por estas tres razones. La primera, por un video. Y eso lo hemos probado. Dos, por haber votado. Y por haber usado el tarjetón que puso la registraduría, ir a votar en la caja o en el buzón donde se ponían los votos, al frente de las cámaras, en un proceso que controlaba y organizaba la registraduría, no el alcalde de Medellín. Y tres, por haber pedido justicia en un proceso electoral que ya había concluido. Ninguno de esos tres hechos debería suponer la eliminación de un rival político o de un candidato a las próximas elecciones. Le pido por eso a los señores funcionarios, al señor Procurador, que antes de emitir el fallo considere los hechos de forma objetiva. Y entonces, toma una decisión que le dé tranquilidad a la democracia colombiana, que es realmente la que se pone en riesgo. Si se permite que la Procuraduría saque un candidato de la presidencia, a la presidencia de la República, no nos estamos separando mucho de lo que pasa hoy en Venezuela. Así como juzgamos con contundencia y hemos reclamado con contundencia que haya elecciones libres en todos los lugares donde se supone democracia, pues pedimos lo mismo que ocurra en Colombia. Muchas gracias. Oiga Rubén, estoy muy preocupado. ¿Con Daniel? Porque es que Daniel Quintero cree que si a él lo sancionan y lo inhabilitan... ¿Colapsa el Estado Social de Derecho? No, colapsan las elecciones del 2026 porque se van a perder tremendo candidato. No lo sancionen. Que él solito aquí, cuando venga a aspirar a la presidencia, se va a dar cuenta que la sanción va a ser una sanción social. No van a votar por él. Él no va a ganar nada. Sería muy bueno. Necesitamos sanción de la Procuraduría. Él mismo que venga y se lancia la campaña del 26 para que nos haga reír a todos. Exactamente. Yo creo que sería una gran oportunidad porque si lo inhabilitan, él diría, estaría dispuesto inclusive a decir que si él... Que si den la campaña es una cosa muy distinta. Mire, hoy estábamos hablando con un alcalde del área metropolitana, un joven que hizo una campaña disruptiva, que le ganó a todas las maquinarias históricas en Copacabana. Es el alcalde de Copacabana, un joven de 29 años. Y es la gran novedad política, Rubén. ¿Y qué se le dijo al alcalde? Ojo que muchas veces la vanidad del triunfo por haber ganado sin las maquinarias puede ser un mal consejero como le sucedió a Daniel Quintero Calle, que se llenó, se le subió ese ego y dijo, yo soy el cambio, soy la renovación. Y se gastó todos los caramelos en estos cuatro años. Acabó con todo su... Con la oportunidad que le dio la vida, sí. De tener una carrera política a largo plazo. Sí, él acabó con eso y ya... Ese activo... Podemos saber, ¿con quién hace alianzas con él cuando se lance? No sé con quién, aunque él es fácil de... Él es que es fácil de cambiar de... Él ha sido conservador, ha sido liberal, ha sido de todo. Ha sido de todo. Se está esperando que él venga a aspirar para que le maneje la campaña, porque lo desbloquee de la cuenta de X. ¿Quién es el que se ha bloqueado? Él y la esposa. A mí él me bloqueó. ¿A vos te bloqueó alguien? Por favor, porque es que en este momento uno va... Este es amigo de Daniel Quintero, sí, puede dar.